Último llamado para vuelo KNA 96.9. Acercarse a la puerta de embarque. Estamos por despegar. Por favor, abrochar sus cinturones. ¡Abróchense los cinturones! ¡Envierta que se vuelva y la mente lo saben! ¡Que ahí vienen nuestros pilotos locos! Esto se va a estrellar y no estoy hablando precisamente del avión. ¡No se estrelló! Esto es de que no le metieron gasolinita a este avión. Esto va a de pica. Oiga, hermano, todos los días por fuera de la casa. No, la hora de visitar a mi abuela y comer de esas deliciosas galletitas que hace ella. Que la galletita crocante, que la galletita de sal, que la galletita de dulce. Está manejando un avión. Tengo ganas de todas esas galletas, tengo ganas de cuca. Espérate un momentico. Torre de control, verificar temperatura del aire, repito, verificar humedad de la pistaca. ¿En qué iba? Tengo ganas de cuca. Sí, dígale a Shirley. No, hombre, sí, sí, pues sí, rico, pero no. Yo estoy hablando. Yo estoy hablando. Hombre, me estabas contando que tenías ganas de todo eso que preparaba tu abuela y a la casa. O sea, no, 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 siempre, todo, todo. Oiga, por ahí si hubo un invitado que te unba a viones. Ah, lo de la galleta. Ah, sí, sí. No, 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 sí, sí. Ustedes quieren ir a comer, hágale cuando quieran. No van a volver a venir invitados. O sea, con tanto viaje, uno no va ni a la casa, hermano. Mientras que el gerente, como es hijo del dueño, es decir, viajando, le pagan todo, no va a trabajar nunca. Yo quisiera tener la palanca que tiene él. Fácil un momentico. Torre de control disminuyendo altura a 5.000 días. ¿Qué le decía? Que yo quisiera tener la palanca que tiene el gerente. Que hoy me estabas contando que es la palanca que tiene el gerente para poder adquirir un cargo importante. O sea, sí. Usted lo que quiere es adquirirla. Adquirir la palanca. Asqueroso es. No, pero es que ¿sabes qué? Tampoco puedo ir de vacaciones a la finca. Me están haciendo unos arreglos. Un obrero en la parte de adelante con pala se mueve así toda la arena. ¿Sí me entienden? Y otro obrero con una pica me está picando atrás. Espérate un momentico. Torre de control, por favor, cambiar a Pablo Lavarila urgentemente. ¿En qué dio? Me está picando atrás. Le está picando atrás y le está sonando el cero. Esto es una porquería de avión. Es una porquería. Pero si le está picando atrás es que lo está pensando Carlos Viral. Lo bueno es que yo compré un balón de playa gigante. No sé por qué estoy hablando de un balón de playa gigante. Pero compré un balón. Porque tenía uno pequeño y me daba susto que me lo dañaran. Con ese balón grande ya no me duele si me rompen el chiquito. ¿Qué? Torre de control, por favor, mandar a Ingenieros hombres para que este programa salga bien. Torre de control. ¿En qué dio? No, pero ¿por qué? ¿Por qué? Ya no me duele si me rompen el chiquito. No me duele si le rompen el chiquito. Así empezó Carlos y me diría ahora. Que estaba diciendo que ya no te importa que porque tenías balones de playa. Que estaba diciendo que ya no te importa que ya no te importa romper el chiquito porque tienes un balón grande. Silencio copiloto. ¿Escuchan eso? ¿Es Eduardo? Sí, es el informe de Eduardo desde el torre de control. Tú a mí fuera. Continúen allá con la porquería del programa que está estrellando. Porquería. Cosa tan idiota.